Ella no duerme, no sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y noches llorando sentado en la cama Preguntándose cuándo va a volver Hoy mi destino nos alejará, que en mi corazón siempre estarás Lo sé, porque el amor se fue Es tan difícil no tener que soportar, tanto dolor por tanta soledad Que me hace tanto mal Que me hace tanto mal Esto que siento yo es más allá de un gran amor Pero todo se derrumbó y ya no es más que tu dolor Hoy te pido perdón Porque se va el amor Ella no duerme, no sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y noches llorando sentado en la cama Preguntándose cuándo va a volver Porque el amor se fue Hoy mi destino nos alejará, aunque en mi corazón siempre estarás Lo sé Porque el amor se fue Aún suelo escuchar a tu voz, de tantos deseos de hoy tienes tu calor Mi destino nos traicionó y hoy mi alma se va sin tu perdón Aunque me perdí la dicha de tu amor Si me extrañas, mira al cielo Tienes estrellas, la haré yo Porque el amor se fue Se fue Ella no duerme No sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y noches llorando sentado en la cama Preguntándose cuándo va a volver Porque el amor se fue Porque el amor se fue Se fue Porque el amor se fue Baby, right Y yo Y yo Dedicador Dedicador Mi flow Y mi amor se fue Baby, right Baby, right Yeah